¡Buenos días! ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es hola a todos, este es mi nombre, Damaris, ese es mi nombre. Cuéntanos qué está pasando el día de hoy. ¿Qué hacemos hoy? Hoy es el Día de las Mujeres, 8 de marzo, un día especial, en el que recordamos que no debe haber más violencia. Esta es la primera vez que estamos mujeres sordas juntas luchando por nuestros derechos y queremos que exigimos atención, queremos impactar y que sepan todos que hay mucha violencia, queremos llegar con ese mensaje de motivación a todos, al gobierno, para que nunca más, para que no se olvide siempre, año tras año. Recuerden, no nos dejen, necesitamos continuar, necesitamos luchar. ¿Y qué sería de hacer para evitar que nos sigan maltratando, que nos sigan matando? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos? Bueno, el gobierno es el que tiene que poner atención. El gobierno no hace nada, la fiscalía no hace nada, la policía no hace nada, los psicólogos no hacen nada. ¿Dónde están los intérpretes del eco de señas? Hay un comunicación. ¿Dónde están las soluciones? Ellos tienen que dar las soluciones. Para nosotras es difícil, queremos estar vivas, queremos atención, queremos soluciones. Es importante la accesibilidad, la atención, la inclusión. ¿Cuántas? ¿Saben cuántas intérpretes hay aquí en el Ecuador? No sé. El gobierno, el gobierno espera, espera que la comunidad de intérpretes. Muchas gracias. ¿Y cuál sería tu mensaje para las familias del Ecuador? Ok. Para la familia U es muy importante, las mujeres, que apoyen a las mujeres, que den amor a las mujeres, que apoyen la vida de las mujeres, que nos apoyen. Eso es lo que les agradeceríamos, que nos apoyen, que apoyen los derechos, que en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que valoren nuestro esfuerzo, nuestra capacidad profesional. Nosotras podemos. Somos sordas y tenemos identidad. Podemos. Nosotras podemos. No. Nuestro cuerpo es igual al del resto. Nuestro esfuerzo. No importa. La familia tiene que dar mucho amor. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias.